La Diputación de Segovia, junto a dos socios de su marca agroalimentaria Alimentos de Segovia, Pastelería Delicias de Cuellar y Viveros El Pinar bajo su marca Mumu, han presentado tres elaboraciones de helado 100% segoviano. Fresa, queso con arándanos y yogur con frambuesa son los tres sabores que se pondrán a la venta en la Pastelería Cuellarana durante las próximas semanas. Creemos que son muy buenas estas colaboraciones entre socios de alimentos de Segovia porque hace que los productos se pongan más en valor, pero sobre todo estas nuevas iniciativas lo que dan es posicionamiento a la marca Alimentos de Segovia. ¿Por qué? Porque estos empresarios están dispuestos a seguir innovando, a seguir demostrando que los productos que tenemos dentro de la marca alimentaria Alimentos de Segovia tienen un gran valor, son productos de alta calidad y también ellos, como empresarios y productores, demuestran en su día a día que tienen ganas de innovar, de seguir dando todo lo que pueden por nuestra provincia, de seguir afianzando nuestros productos de cercanía, de kilómetro cero y seguir posicionando en el mercado a la marca. De cara al verano, nosotros estamos en plena temporada de producción de frutos rojos aquí en Segovia y tuvimos la iniciativa de hablar con Jesús, puesto que él es un maestro pastelero, para hacer un helado con nuestros frutos rojos y de ahí ha salido esta iniciativa. El proceso de hacer de la elaboración, por ejemplo, del helado de fresa, es coger la fresa en crudo y en cierto modo deshidratarla, sin llegar a deshidratar, hacer una mermelada, una especie de pulpa, para luego mezclarla con la leche y mezclarla con sus azúcares y ver el resultado que tiene. Entonces, claro, con esa fresa yo me he quedado sorprendidísimo la calidad que puede tener en sabor y en color y en todo, ¿sabes? Luego hemos hecho otro helado de queso con arandano, en este caso el arandano no se lleva a hacer mermelada porque se mete dentro del queso y se hace un veteado con él, igual que el helado de yogur con frambuesas. ¡Gracias!